Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, esta vez vamos a hablar sobre un proyecto el cual es muy probable que nos brinden un airdrop, así que acaba de salir y acaban de sacar prácticamente su testnet y es bueno que nos vayamos posicionando rápido, así que este vídeo va a ir esencialmente con el objetivo de explicaros un poquito el proyecto este porque es muy interesante ya que es una layer 3, no es una capa 2 ni nada, es una capa 3, entonces es bastante interesante irnos posicionando está respaldado por bastantes Ventures Capitals, es decir, han levantado bastante dinero, así que acaban de sacar la testnet justo hace una semanita creo así que vamos a ver que podemos hacer para irnos posicionando y si te gusta el contenido que traigo de airdrops al canal apóyame con un pedazo de like para que traiga más vídeos de este estilo en el canal y suscríbete para no perderte ninguno ahora sí que sí, sin más dilación vamos con este airdrop que es Nautilus Chain, así que dentro vídeo bien familia, pues lo primero de todo es que estamos aquí delante de su página, ¿vale? esta página la verdad es que lo único que nos dice son un poco los datos que hay, actualmente hay 100.000 direcciones y 1.130 contratos desplegados dentro de la red, aquí realmente nos ponen una serie de características que es rápido, etcétera, bueno, un poco con lo que nos explica como todas las redes, nos dicen lo mismo, ¿no? aquí sí es cierto que tiene comparativas bastante interesantes, ¿vale? vamos a introducirlo para entenderlo bien con la ayuda de la tecnología Eclipse, Nautilus es compatible con Ethereum, Move, VM y Cosmos, ¿vale? es decir, va a ser compatible con las diferentes principales blockchain, tanto Ethereum Virtual Machine como la parte de Move que ya sabemos que se estaba desarrollando su y aptos y Cosmos que es todo el ecosistema Atom entonces la verdad es que que pueda unificar esas tres va a ser muy potente, es decir, vamos a poder tener aplicaciones descentralizadas que dependan de estas tres, entonces va a ser bastante interesante luego tenemos la cadena de bloques más compatible con las normas que existen Nautilus tiene funciones de metatransacción para reducir aún más los costos de blockchain para desarrolladores y usuarios luego tenemos experiencia de cadena cruzada más fluida, admite a transacción de activos entre cadenas de múltiples monedas principales para crear una experiencia entre cadenas sin problema bastante parecido a lo que quiere hacer Layer 0, solo que esto desde otro punto de vista, ¿vale? no ser una capa 0, sino una capa 3 luego tenemos aquí una de nuestra cadena y aquí me ha parecido muy interesante porque aquí están realmente los fondos de inversión que han invertido en el proyecto, como podemos ver Sima Capital, Circle, Republic Crypto, Noia, Liberty, OKEX, Lightspeed, Gemini o sea, hay muchos muy reconocidos, por lo tanto podemos entender que Coinbase está bastante respaldado a nivel económico así que os voy a enseñar lo único que hay que hacer, la verdad es que ahora mismo no hay que hacer mucho para ser de los primeros así que vamos a ello, bien, lo primero que vamos a tener que hacer, bueno, este es el ecosistema que tienen desarrollado ya también quiero presentarlo, Poseiswap, Questbook, Chainport, Metapoli, ¿vale? o sea, tienen prácticamente más de 50 protocolos ya desarrollados, que se están desarrollando dentro estos son los de momento los que tienen lanzado, ¿vale? los que ya están oficialmente lanzados dentro de Nautilus y luego también tenemos esta página, ¿vale? esta página es la que tenemos que registrarnos tenemos la Fawcett, ¿vale? que lo único que tenemos que hacer dentro de la Fawcett es ir avanzando, ¿vale? ¿cómo podemos ir avanzando, Santi? pues cogemos aquí, copiamos esto pegamos aquí nuestra billetera y damos a Send, que nos lo envíen y también podemos seguir pidiendo enviarnos 0.1 Bitcoin, enviarnos 0.1 Ethereum esto es recomendable que lo vayamos haciendo, ¿vale? esto se puede hacer cada 24 horas más que nada para ir obteniendo los tokens y que luego no haya ninguna pega ni ningún inconveniente cuando queramos interactuar con los protocolos y luego esto es lo importante, ¿vale? esta es la tarea importante que realmente es la que tenemos que desarrollar en este vídeo que es esta lo único que tenemos que hacer es, bueno, os voy a dejar el link abajo en la descripción el link va a ser un link de referido mío no hay problema en eso, ¿vale? es únicamente para, pues, que se vincule a mi billetera no sé si será bueno o malo pero bueno, aquí salen las invitaciones y supongo que será será bueno el caso que aquí tenemos en nuestra cuenta daríamos a Twitter esto es algo que han hecho a propósito para que la gente no pueda crear múltiples cuentas unificarlo a Twitter y probablemente luego hagan más cositas pero entonces nosotros daríamos a Register y nos registraríamos nos vincularíamos a nuestra cuenta de Twitter y ya está de momento eso es lo que podemos hacer para irnos posicionando dentro de lo que es el protocolo de Nautilus la verdad es que de momento no ha hablado nadie de él es un breve vídeo de 5 minutos para traeros esta pequeña novedad ya que me parece bastante interesante y creo que cuando antes nos posicionemos mucho mejor bajo mi punto de vista y bajo mi humilde opinión una cosa muy importante que se me olvidó traer al vídeo es cómo interactuar y hacer alguna acción más dentro de la red de Nautilus ¿vale? entonces es PoseySwap ¿vale? es el protocolo que actualmente se puede interactuar lo que tendríamos que hacer es conectarnos con nuestra billetera a la Triton Testnet y a una vez conectados bueno, os lo voy a enseñar desde un principio por si os perdéis ¿vale? vais a tener el link abajo en la descripción y lo único que habría que hacer sería fijaros esto lo voy a quitar para que no os resulte extraño con lo que vais a ver vosotros vosotros entraríais aquí os conectaríais y vendríamos a TradeNow ¿vale? después de venir a TradeNow se nos va a venir esto entonces nosotros lo que necesitamos es cambiar un ZBC que vamos a tener por un WZBC daríamos a a GrowUp y se haría ¿vale? os va a dar error en la transacción a mí me ha dado error no pasa nada se os va a ejecutar a transacción como veis tengo balance 1 después de hacer esto tendríamos que poner WZBC ponernos en USDT y daríamos a ahora esto os va a dar error ¿vale? daríamos lo entiendo tal lo añadimos y daríamos a cambiar un ZBC por un USDT daríamos a Swap y se nos cambiaría ¿vale? luego tendríamos que venir a Liquidity y tendríamos que añadir liquidez a lo que viene a ser la pool de ZBC con USDT en USDT tenéis que poner 0.1 bueno 0.01 perdón daríamos a Supply y ahora en teoría os debería de dejar ¿vale? en el caso de que no os deje ellos de error no pasa absolutamente nada ¿vale? vosotros lo intentáis y como veis a mi me ha vuelto a dar error no pasa nada ¿vale? daría a Supply y me ha dado error ya está o sea no pasa nada pero aún así se ejecuta la transacción o sea no os lo habéis fijado pero que me lo quita o sea entonces da error pero se ejecuta la transacción fijaros me ha vuelto a dar error pero me ha quitado el dinero ¿vale? entonces es como si se hubiese ejecutado bien bien una vez hecho esto ya habéis interactuado con POSE y SWAP así que tendríamos todo de Nautilus hecho entonces nos tendríamos que venir aquí a un formulario que os voy a dejar abajo en la descripción y lo rellenaríamos ¿vale? yo tenéis que poner vuestro fijaros vuestro Telegram que ya lo he puesto vuestra billetera y vuestro opinión ¿vale? yo he puesto lo que ha pasado todo muy bien pero cuando ejecutaba las transacciones me salían que eran errores pero se han ejecutado ¿no? entonces más que nada para que sepáis tenéis otros links abajo en la descripción para hacerlo y luego otra cosa importante que os tengo y me veo obligado a recordaros es que tenemos tenemos un airdrop ¿vale? tenemos un airdrop aún activo ¿vale? 25 dólares en 5 minutos se gana muy rápido este airdrop es una promoción exclusiva para la comunidad de Santi López así que aprovecharlo tenéis el link también abajo en la descripción ¿vale? es un breve vídeo de 8 minutos en el cual explico los pasos es solo depositar en un exchange hacer un trade y podéis retirar y ya os regalarían 25 dólares así que aprovecharlo también chicos y pues eso es todo ahora sigue la otra parte del vídeo así que eso es Nautilus espero que os haya parecido interesante este breve vídeo es muy pero que muy desconocida de hecho fijaros meteros en Twitter y vemos como tienen 134.000 seguidores pero prácticamente no ha hablado nadie nadie bajo mi punto de vista que yo conozca de esta blockchain así que mucho ojo chicos porque este proyecto pinta bastante bien y pinta bastante innovador así que ahí os lo dejo chicos mandaros un fuerte abrazo apoyarme con un like suscribiros para más novedades de este estilo y nos vemos en la próxima familia un saludo a todos y adiós y